Estados Unidos y Brasil dijeron el viernes que promoverán el desarrollo del sector privado en la Amazonía, donde el recrudecimiento de la deforestación y los incendios generaron recientemente alarma mundial. Reunido en Washington con el canciller brasileño, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo prometió incrementar el intercambio comercial entre ambos países, que ya representa 100 mil millones de dólares anualmente. Equipos brasileños y estadounidenses avanzarán este mes en el compromiso que nuestros presidentes hicieron en marzo para un fondo de inversión de impacto de 100 millones de dólares por 11 años para la conservación de la biodiversidad amazónica. Ese proyecto será liderado por el sector privado. Queremos estar juntos en el esfuerzo por crear desarrollo para la región amazónica, porque estamos convencidos de que es la única forma de proteger realmente la selva. Necesitamos iniciativas, nuevas iniciativas productivas que generen empleos, que generen ingresos para las personas en la Amazonía. Y ahí es donde nuestra asociación con Estados Unidos será muy importante para nosotros. Los presidentes Jair Bolsonaro y Donald Trump han atacado los esfuerzos internacionales para luchar contra el cambio climático, diciendo que ignoran los intereses de las empresas.